Hola, tranquilo, ya que estamos en la sesión de béisbol, yo quisiera preguntarle a todos los radioescuchos y también, ¿por qué no?, a nuestros compañeros, de un tema que me ha venido surgiendo durante los últimos días. Ustedes saben que el pelotero romanense... Espérate, espérate Moreta, dime de nuevo, dime de nuevo. Ustedes saben que el pelotero romanense, Edwin Encarnación, el equipo de los Chicago White Sobs, no ejerció la opción del equipo, sí, no ejerció la opción del equipo del toletero y hay varias incógnitas con respecto a qué equipo pudiese adquirir los servicios de Edwin Encarnación, que hasta el momento ha tenido una carrera, pudiésemos decir, aceptable, en las grandes ligas, con más de 400 cuadrangulares, más de 1.200 empujadas, pero, así como estuvimos hablando ayer del War y de otras estadísticas, esas mismas estadísticas están haciendo que peloteros como Edwin Encarnación se le sea difícil conseguir trabajo en grandes ligas. ¿Ustedes creen que Edwin pueda conseguir contrato en esta temporada muerta? Bueno, yo soy de los que entiendo que sí, a pesar de que él no tuvo una buena temporada, porque fue una temporada, también hay que resaltar que fue una temporada de 60 partidos, y lo que Edwin no tiene acostumbrado a ver es que él siempre... Comienza lento. Comienza lento, él desarrolla tarde en la temporada, yo entiendo que todavía él tiene para seguir jugando, sobre todo en la Liga Americana, como bateador designado, también dependerá si se mantiene el bateador designado en la Liga Nacional, yo creo que eso también amplía... Le abre un abanico. Sí, es un abanico para Edwin Encarnación, porque no solamente tendrá 15 equipos, ahí podría tener los 30 equipos... Los 30 equipos. Porque ya estamos hablando de que todos los equipos tendrían la posibilidad de tener un bateador designado. Y yo te voy a decir, hay muchísimos equipos que necesitan un bateador como Edwin Encarnación. Y estamos hablando de un jugador que aparte de que conecta cuadrangulares, jugando como bateador designado, es un veterano. Claro. Que nunca está de más. En medio de un line no, Edwin Encarnación es un excelente pelotero. Y yo creo, mira, para citarte nada más uno solo, que fue ahora a la Serie Mundial Tampa Bay, con un jugador como Edwin Encarnación, se redondea por completo, porque es, como tú dices, un jugador con una herramienta extraordinaria, muy veterano, a la hora del club, te puede dar el batazo ganador. Y es un jugador que aparte de, mira, ese mismo Choy y el otro cubano. A Rosarena. No, no, el primera base. Díaz. 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 Son jugadores que, ok, que te pueden resolver en cualquier momento, pero tú tener como cuarto bate a un Edwin Encarnación, que todo el mundo sabe que es sumamente respetado y que en cualquier momento te puede sacar la bola del parque, yo creo que muchos equipos le gustaría tener a un Edwin. Bueno. En el caso, Edwin tiene punto negativo, punto negativo que le veo. No, pero. A una probable, a una probable. JL, JL, espérate, espérate ahí. Sí. Yo soy de los que creo, señores, de que ya Edwin Encarnación ya está en el final de su carrera. Porque, ok, bateador designado, varias ligas, pero el mismo modelo que tiene grandes ligas han hecho que el jugador sea desplazado y no es atractivo, no es verdad lo que dice Henry para mí, no es atractivo para muchos equipos, porque apenas bateó 157, 10 cuadrangulares y es un pelotero de estatus que tú no puedes venir y darle, por ejemplo, 2 millones de dólares. Tú tienes que darle un contrato, quizás, si es de una temporada, por encima de los 8 millones de dólares por ya lo que ha hecho anteriormente. Que ahora mismo ese tipo de cosas no se está implementando en las grandes ligas, por eso es que están los jugadores jóvenes que le confían más los equipos porque le pueden sacar un mejor provecho en el sentido económico. Y un punto negativo, un punto negativo que le veo a una probable firma de Edwin Encarnación es la edad. Ya Edwin no es un niño. No, ya 37. Ya Edwin es un jugador que ¿cuántos años tiene Edwin ya? 37. Ya es la edad, es la edad que se le dificulta a los jugadores conseguir contrato. Después de los 35 años, ya los equipos de grandes ligas, por lo regular, ya no están firmando peloteros. Mira, en el caso de Edwin, esta temporada tuvo un sueldo base de 12 millones de dólares en el 2020. Tanto él y también Nelson Cruz tuvieron un sueldo base de 12 millones de dólares en este 2020, aunque realmente cobraron menos. Mira, mira el caso. Por el hecho de la temporada recortada. que esta situación mundial que transformó las ligas, las diferentes ligas profesionales también afectó de manera directa. Económicamente. Sí, exactamente. Y por eso hubo recorto. Mira el caso de Nelson Cruz. Sí. Nelson Cruz es un jugador que todos los años conecta más de 30 cuadrangulares. Y es un jugador que siempre está repartiendo tabla año tras año. Tiene 40. Y siendo un jugador élite. Y tiene 40. Con 40 años de edad. Y mira qué tanto se le dificulta a Nelson Cruz conseguir contrato. pese a los buenos años y a los buenos números que viene poniendo año tras año. Y es el problema edad. Son 40 que tiene Nelson. Pero yo creo que... El día que le va a llamar cualquier temporada de esta. Sí. Que le va a llamar a Nelson Cruz. Prácticamente... Hasta ahí llegó su carrera. Mira, pero te voy a decir algo. Lo de encarnación no es un contrato a largo plazo, sino un contrato de un año. Anual. ¿Entiendes? Algo de un año. Exactamente. Porque inclusive ningún equipo se va a empecinar aún. Aún haya tenido una temporada. No se va a empecinar en hacer un contrato de 3 años a Edwin Encarnación cuando al final va a tener 40 años. Y si le hubiese ido bien, por ejemplo, a Edwin esta temporada. Hubiese bateado 300. Hubiese conectado 15 cuadrangulares. Remolcado más de 30 carreras. Le hubiese ido bien este año. Ya el asunto hubiese cambiado un poquito aún con la edad. Pero el asunto es que no le fue bien. No le fue bien. Como dijo Moreta. Y ese año... Ese factor le va a caer encima porque le cae el factor de edad. Edad, exacto. A temporada mala pasa el factor de edad. Edwin batió 157, 10 honrones y 19 remolcadas en esta temporada de 60 juegos. Mira el caso de José Bautista. El mismo caso de José Bautista. Tuvo que retirarse. Sin el querer, tuvo también que retirarse. Porque esos jugadores... Él no lo ha anunciado de manera oficial. Él no lo ha anunciado, pero ya. Esos jugadores cuando van en declive, que ya sobrepasan los 35, para poder mantenerse, tienen que tener temporadas buenas, como el caso de Nelson Cruz. Una solución no podría ser venir a jugar invierno, Edgar. No, es que ya... Mira, viendo aquí el cálculo de Edwin Encarnación. Tú sabes cuánto Edwin Encarnación ha ganado, según el portal Baseball Reference, en toda su carrera. ¿Cuánto? Ha ganado un total de 123 millones de dólares. ¿Qué jugador ya que ha ganado esa cantidad de dinero se va a arriesgar? Primero, a tomar una temporada por debajo de los 8 millones de dólares, por un año. Y exponerse con el asunto del virus y demás. Y segundo, a jugar invierno. Yo creo que ya Edwin Encarnación está en la puerta del retiro, se puede decir. Bueno, señores. Ahí está el comentario de Edgar Moreta. Ya antes de irnos en este espacio de Operación Deportiva, muy bueno ese debate de Edwin. Tendremos que seguir comentando esto al respecto. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Operación Deportiva. Miren. Diego, Diego. Diego, y además también, además también, que una de las... Y disculpa que vuelvo otra vez con el tema. Dímelo. Una de las cosas que pudiese estar buscando Encarnación ya en una temporada número 17 es acercarse a la cifra de los 500 honrones que se ha dicho si podrá o no. Tiene 424. Entiendo de que ya es muy difícil también. Bueno, señores. Ahí está el comentario de Edgar Moreta. Miren, ayer se dieron a conocer los galardonados al premio Guante de Oro por tercer año consecutivo.